Si en tu teléfono te pasa que por más que cargue la batería al 100% luego de unos minutos, incluso segundos, ya se ha bajado un 5% o más Y es que esto es muy común, ¿no? Uno carga la batería supuestamente completa al 100% y en un segundo ya no tiene nada de batería Mira, lo más probable es que necesite una calibración la batería de tu teléfono Y es que si tú llevas un teléfono a un técnico te va a mandar a cambiar la batería y te va a costar un ojo de la cara Pero tú lo puedes solucionar con esto ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! Ve a tu navegador en Google, busca la palabra emprendedor imbatible y selecciona esta opción, descargar app para calibrar la batería Y una vez acá te vas a descargar esta aplicación en el enlace que vas a encontrar en la parte de abajo Luego calibras la batería en este botón y verás cómo va a mejorar hasta un 50% la duración de la batería en tu teléfono ¡Gracias! ¡Lola! ¡Lola!